Música Soy Eduardo Eloy de la Delegación de IPCN de la Dirección General de Cultura y Educación Me convocaron acá para preguntarme sobre el fallecimiento de Perón Era muy chico, tenía 15 años, no tenía una función política Pero me golpeó muchísimo ver cómo reaccionaron mis padres ante ese acontecimiento La tristeza llenó a la casa, a mi mamá, a mi viejo Mi viejo se cerró mucho, casi no hablaba Y mi mamá trató de explicarnos lo importante que había sido el peronismo en sus vidas Y que Perón era un líder totalmente indiscutido Bueno, nada más, fue un momento muy difícil De mucha lo que me queda es la tristeza La tristeza que se vivió ese día Inclusive después cuando al otro día vemos a mi abuela Y a mis demás parientes Todos una gran tristeza tenían encima Nada más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!